Yo te decía lo de Asís que se necesita para un simplista, yo te decía lo que tiene Asís. Un saque de maravilla, un bote corrido mejor todavía, un rebote con la derecha excepcional y una estatura de 6 pies y 1 o 2 fugadas. 6, 2, 6, 2 y pico. Desde pronto el cañón Elordi, cruzada muy buena, se atrasa hacia arriba y corta muy bien el bote corrido. Elordi con la derecha de nuevo, tira a pasar, la pelota coge mucha altura y suena el corcho. Desde el tanto consecutivo para el número 2, Arra y Zarría. Vamos a ver qué pasó aquí. Tratando de tirar a pasar, le dio mucha altura la pelota, la pelota toca en el colchón y fue el tanto para el número 2. El 2 con 3 y el 5 sin ningún tanto, el 5 es... Montilla y Larrea, Montilla y Larrea con el número 5, Arra y Zarría con el número 2. 52.724.40 es el premio de la Super 6 de esta noche. Y aquí Larrea después de unos cuantas pelotas tiradas de revés, metió a Zarría en el rincón caliente y Zarría no pudo retener la pelota, siendo el tanto para el número 5. Esta es Larrea cuando maneja al revés, como nos tiene acostumbrado una de estas de las tantas veces que lo hace. Es un peligro. Es que no da nada bueno. El saque de Montilla, quitando bien a Juan, que está jugando con el número 6 conjuntamente con ese narro. El rebote de Larrea, la pelota le toca el ángulo, viene Juan con la derecha, entra, tira cortada, se adelanta Larrea y bien puesta la pelota. Demasiado larga la cortada. Fíjate lo de Larrea, fíjate dónde tiene ese narro ahora también. Está haciendo el mismo tratamiento y hasta arriba. Estarría de revés y vuelve a buscar la parecita. Y fíjate ese narro. Pero ¿dónde pican las pelotas de Larrea? Es medida cronológica. Un poquitico más, un poquitico menos, pero muy cerca de la pared chica todo. Y el 5 se empeñó en atrasar ese narro, no dejar entrar a Juan y lo lograron. En la cancha ahora el Orrio, con el número 7 y Zoroa. En su pantalla el Orrio con el número 7. El Orrio y Zoroa no tienen tanto, dos tantos tienen la pareja de Montilla y Larrea. Montilla y Larrea con dos tantos, el Orrio y Zoroa no tienen tanto. Sexta y última pata de la Super League. Se ha sido ganada con anterioridad por el 6, el 4, el 1, el 5 y el 8. 52.724 con 40, más lo que haya acumulado en la jugada. Piquibete de Zoroa y tanto. Yo hacía unos programas, yo te hacía la observación de que Zoroa es muy rara. La noche que no te metas un piquibete. Y es uno de los campeonatos. Fíjate, esto que tira Zoroa se llama, se llama piquibete. La pelota normalmente, cuando la pelota da en el ángulo no se sabe si va a ir hacia afuera o hacia adentro. Pero Zoroa tiene la suerte que de 10, por lo menos 7 le van hacia adentro. A pesar de lo extraño. En el ángulo. Mira, Salazar levanta mucho la pelota, va hacia el colchón. Salazar. Es el segundo tanto para Elorrio y Zoroa. Yo te hacía el comentario de que nosotros hace 3 años estábamos jugando un campeonato en Tampa. La pareja de Aziz y Zoroa, que precisamente ganaron al team que representaba Tampa. Y estaba el tanteador muy pegado. Yo tenía una fe terrible en el piquibete de Zoroa, como al fin lo hizo. Y ahí mismo después del piquibete vino la racha y ganamos el campeonato. ¿En qué año fue eso, Alfredo? Hace dos años. Nosotros llevamos de 7 campeonatos, hemos ganado 5 ahí en Tampa. Estamos muy bien. Tenemos a Iñaki reboteando hacia adentro. La pelota le toca ángulo. Se adelanta Elorrio. Pega bien de revés, buscando la parechica. Salta así. Muy buena la cogida esta de Aziz. Zoroa tratando de buscar la parechica también, pero así cubriendo. El Aziz tira abajo. Ahora es Elorrio el que está tirando a buscar la parechica. Mucha defensa en este tanto. Cuidándose mucho los cuatro pelotarios que están en la cancha ahora. Una arrimada de peligro. Lagartija se le pegó en el momento de entrar, como al principio, en la primera pata y la segunda pata. Hubo dos o tres de Luis y dos o tres de Irusta que se le pegaron. ¿Y de qué forma? Imposible sacarla. Así, tratando de buscarla una pelota con un poquitico de efecto, ya que traía un poquito de carambola. No logró descifrarlo. Y al banco el uno. En la cancha ahora el número tres. Aziz y Sergio que no tienen tanto. Cuatro tanto tiene la pareja del siete, Elorrio y Zoroa. Rebote de Elorrio enganchada por el medio de la cancha. Entra Sergio, tira a cruzar bien arriba. Pero muy bien puesto Elorrio la pelota. De nuevo Sergio con la derecha. Tratando de tirar a pasar. Cosa que no lo logra ya que Zoroa estaba muy atrasado. Rebote largo para así. De revés así. Tira dejada adentro. Y si la primera no fue buena, esta sí fue buena. Muy inteligente. La primera que había tirado era contra Arra. Le salió chapa. Y ese amigo fanático la dejada de Aziz por dentro. Qué bien le salió esta. Mucho más difícil. En un ángulo mucho más difícil. Esta le salió buena así. Muy bueno este rebote. Esta jugada que ha tirado Aziz por dentro. Es una jugada sorpresa. Sí, la otra no tuvo suerte. Pero esta sí tuvo, logró su objetivo. Que era el tirar la dejada por dentro. En la cancha de número 4, JJT, el cañón y el Ordri. Y aquí automáticamente así. Sacándole una pelota nueva al Ordri. Nueva significa muerta. Sí, muerta. Esto es... Es una papa. Exactamente. Esto es un plomo. Para contorrestarla. Y el Ordri con la derecha tira a picar. Pero mucho tiempo tiene así para ponerse a la pelota. Buen revesazo este. Y una enganchada con mucha, pero mucha velocidad. La esta que había metido el Ordri. Aquí le dio. Veníamos así tirando de revés. La pelota que fue en medio pared chica. El Ordri enganchó con bastante velocidad. Pero afortunadamente no había peligro. No había nadie en el camino. Es una suerte de que no hubiera pelotar y siempre en el medio. Porque esas enganchadas... Esas enganchadas salen violentamente... Virulentas. El saque de Asís contra el número 2 fue corta. Fue el tanto número 5 para la pareja de Arra y Sarria. Que están en estos momentos con posibilidades de terminar la Super 6 de esta noche. El 2 tiene 5 tanto. El 6 no tiene tanto. Estamos en la última pata de la Super 6. Y a lo mejor en el último tanto. Ya que de ganar el 2 se terminaría este juego. El saque de Arra es bueno. Y el resto de Cenarro. El Cenarro arrima bien. Entra Arra de revés. Tratando de buscar la pareja chica. El Cenarro puesto a la pelota. Arra jugando muy atrasado en el cuadro 10. Tira a picar. Juan con la derecha. El Cenarro está en la piel de Juan. Gana la quiniela al número 2. Arra y Sarria. Y a la eliminación el 7 y el 3. Ganador de la última pata de la Super 6. El número 2. Aquí teníamos a Juan. Aquí Juan en la indecisión. Que si bote pronto. Que si aire. La pelota es muy rápida. No tuvo el tiempo necesario. Fue el triunfo para el 2. El 7 y el 3 para el segundo. Y el tercer puesto. El saque de Lorrio. Está ido tratando de buscar la pareja chica. Salta Soroba y coge la pelota. La pelota de nuevo en el rebote. Aquí ahora con la derecha. Le botea a pasar. La pelota sale mucho. Soroba no la puede retener. La pierde de rebote Soroba. Ganadores de este juego. 2, 3, 7. 2, 3, 7. Vamos a ver qué pasó ahí. Teníamos el rebote de Aziz con la derecha. Aquí un poco Soroba tratando de hacer el esfuerzo. Ya que era un chichalo que había tirado Aziz. Soroba no pudo retener la pelota. El triunfo fue para el número 13. La segunda posición. Ganadores de este juego. 2, 3, 7. Y ganadores de la Super 6. El 6, el 4, el 1, el 5, el 8 y el 2. Y es oficial y apúntenlo. Bueno, Alfredo, esto se fue como la quinina número 5, como entierro de pobre. Arra, me alegra mucho de que Arra haya empezado a ganar. Y ahí está, 5 de 6, 1,885 cerrado. Y tenemos para mañana 58,379 con 60. A ver si hay algún ganador y se pueden llevar esa cantidad. Como te dije, habían 52,000 pesos y ya subieron a 58. O sea, que la jugada va en aumento ahora de semana en semana, ya que es muy jugosa la cantidad esta que hay. Y la gente no quiere perderse la suculencia de este plato. No, y hay mucha gente que ya le está haciendo, me está haciendo caso y le está rezando al nuevo santo San Perico del Perpetuo Socorro, que es un santo nuevo, y a ver si se la puede llevar.